¿Cuántos paneles solares necesita tu casa? Ve, la calculadora de Excel ¿Qué tanto estabas buscando? ¿Dónde está la tabla de consumo? ¿El análisis de la hora solar pico? ¿Cantidad de paneles? ¿Batería de litio? ¿Controlador de carga? Vea este resumen tan bacano aquí Usted lo que necesita son tantos paneles Necesita este controlador Necesita este inversor Y necesita estas baterías Esta calculadora de Excel La hemos venido trabajando Con todos los muchachos De mi curso de energía solar Y las personas que han tenido problemas Para descargarla el día de hoy Les voy a decir de dónde la pueden descargar De una forma muy fácil y sencilla Entonces vas a aprender mucho el día de hoy Asegúrate de quedarte hasta el final Y darle like con la mejor energía ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal Que Dios me los bendiga con la mejor energía Bueno, ya está todo listo Escribe los comandos básicos para que cualquiera pueda entenderlos Mira Ven y te ayudo pues con esos cálculos, hombre ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos el día de hoy? Qué bonito es saludar y ser saludado Yo trato todos los días de leer sus comentarios Bueno, vamos a empezar por ver en dónde descargar esta poderosísima tabla de Excel Que les va a ayudar a ustedes a calcular sus sistemas de energía solar Aislados, híbridos Entonces, vamos a darle Vamos a ingresar a nuestro navegador A nuestro navegador yo les voy a dejar este enlace En la descripción del video O ustedes se meten en Google Vean qué bonito, qué belleza Google Después de meterse en Google Le dan aquí el Profe Cris Qué belleza Aquí abajito Está mi poderosísima página Entonces, nos metemos ahí Y después nos metemos donde dice Ayudas didácticas Vean, aquí está, vean Calculadora solar Excel Entonces, por aquí tiene un botoncito Vean, ventana externa Y ahí ya está Entonces, le damos acá en el ícono que dice Descargar Entonces, esperamos unos segundos Le colocamos el nombre que queramos Y le decimos guardar Y ya Eso es todo Eso es todo Entonces, ahí ya la tienen Y ya que están en la poderosísima página del Profe Cris Si ustedes le dan inicio Ahí van a encontrar mis tiendas de recomendados De Amazon y AliExpress Profe, ¿de dónde compramos los productos si no estoy en Colombia? Pues ahí se meten Vean, usted le da aquí Y mejor dicho, vean, ahí está la página De Amazon, del Profe Cris Las herramientas, inversores, baterías No, mejor dicho Entonces, dependiendo del país donde estés Así mismo, el producto te puede llegar Tiene cobertura Y si te gusta comprar es por AliExpress Entonces, le das click allí Y ahí sí lo organice un poco distinto Por ejemplo, si estás buscando inversores híbridos Entonces, le das click allí Y después le das sobre la imagen Y automáticamente te mandó Pa' AliExpress Si pillaste como es de fácil Bueno, vamos a seguir con la clase Entonces, ya después de que tengamos Nuestra poderosísima tabla de Excel Pues es relativamente sencillo Vos aquí vas a colocar Los electrodomésticos que necesitas Por ejemplo, para saber la potencia De cada uno de estos electrodomésticos Vos te miras en la parte trasera Del electrodoméstico Y ahí está la ficha técnica Donde dice la potencia en vatios La W Así es La letra W Entonces, por ejemplo Si en tu casa hay nomás dos televisores Ah, bueno Falta lo más importante Darle Habilitar edición Listo Esta tablita hay que descargarla Desde el computador ¿No? Para que funcione Lo mejor posible Creo que desde el celular también se puede Pero es mejor desde el computador Entonces, otra cosa muy importante Que no has hecho en estos momentos Es que no te has suscrito A este canal de YouTube Suscríbete Dale like a este video Para que puedas seguir recibiendo Más información Entonces, aquí en el TV Pues me dices Profe, yo tengo son dos Y no, profe Eso no consume tanto No consume 140 vatios Yo miré por detrás del televisorcito Y decía 100 vatios Mire, tan bella esta Esta tablita Excel Cómo se actualiza sola Y usted me dice Profe, no, profe Yo no veo ocho horas de televisión al día A mí me gusta salir al parque A mí me gusta salir al parque Y yo trabajo Entonces, yo nomás veo seis horitas Cada uno, vea Tengo un mod en Wi-Fi De 15 vatios Ese sí lo prendo 24-7 Tengo una nevera De 320 litros No tengo dos, profe Tengo una sola nomás Y así sucesivamente Y si necesitan ajuntar Más electrodomésticos Pues entonces ya tiene que saber usted Excel Y agregarle más celditas ¿No? Entonces aquí está la sumatoria del consumo Me dio 13 mil vatios Lo hemos aumentado un 25% Para tener en cuenta las pérdidas ¿No? Las pérdidas Que tener en cuenta por ahí un 25% Entonces aquí en la tablita rosada Nos ayuda a calcular el inversor Entonces, pues cada electrodoméstico Tiene una potencia ¿No? Entonces, por ejemplo Estos electrodomésticos Son de 100 vatios Que son televisores Entonces son dos Pues dos por ciento Pues doscientos El mod en Wi-Fi Es uno solo De 15 vatios Entonces los mismos 15 vatios La nevera El compresorcito de la nevera Es como de 150 vatios En un pico de arranque Cuando él arranca Que está apagado Pues te puede llegar a consumir Cuatro veces más Entonces por eso multiplicamos Los 150 por cuatro Tenemos dos aires acondicionados Cada uno de mil vatios Entonces consumen ocho mil Y si no tienes aires acondicionados Pues le colocas aquí cero Y mira, ve Te sale más barata la planta Si tienes uno solo Pues uno Si lo utilizas seis horas Pues seis horas Si ves como actualiza todo Una elegancia prácticamente Entonces El inversor Que nos está recomendando acá La sumatoria de potencias Es de cinco mil Pero por aquí yo les dije Muchachos Como mínimo aumentemos Este ático aquí Un quince por ciento Para que el inversor Maneje la tranquilidad ¿Listo? Entonces por ejemplo Aquí se aumentó Un cincuenta por ciento Serían como unos ocho mil vatios El inversor Mire que una vez la tablita Nos calculó el inversor Un inversor de ocho mil vatios Aquí hay otra tablita Que nos dice Vea Si usted consume Entre cero a dos mil diarios El nivel de baterías Como mínimo de doce voltios Si consume Menos de cuatro mil El nivel de baterías Como mínimo veinticuatro voltios Y si consume más de cuatro mil Se recomienda ya cuarenta y ocho voltios Entonces aquí colocas La hora solar pico de tu país Vos sabes que tenés que buscarla en internet En una página que llama PBG Si no sabes Te voy a dejar en la descripción de este video Un tutorial de cómo calcular La hora solar pico Dependiendo del lugar del mundo donde estés En este caso Pues la editamos Le colocamos por ejemplo cuatro Aquí colocamos las características De los paneles Que es un panel de 555 El VOC El ISC Entonces dependiendo del panel Que se consiga en tu región No profe Por aquí solamente consiguen paneles de 400 Entonces mirate la ficha técnica Del panel De 400 Y colocas 400 El VOC que viste en la ficha Y el ISC Eso depende del panel Que estés consiguiendo En ese momento Uy me tocó tomar agüita Que ya Uno descansa ¿No? Uno descansa Entonces Aquí me dice Potencia instalada en paneles La ecuación El consumo diario Sobre el HCP Me da que necesitamos Una potencia instalada De 3700 Pero 3700 Dividido entre la potencia Del panel Que es 555 Me da 6.7 Que serían 8 paneles Después me dice Ah El estándar de tensión Del sistema Aquí lo coloco en 48 Porque mi consumo Es mayor a 4000 Ve aquí me dice Lo azulito Es lo que yo Los datos Que yo suministro Si fuera a 24 Pues coloco ahí 24 En este caso son 48 Vea que aquí Usted lo puede editar Aquí Estas dos tablitas Una Es para calcular El controlador Porque ya calculamos Que necesitamos 8 paneles ¿No? Como mínimo Como mínimo Esa cantidad De 8 paneles Dependiendo del circuito Que hagamos Puede cambiar Pueden ser 9 Puede cambiar Pero como mínimo Necesitamos 8 paneles Para esta necesidad Aquí me dice El controlador de carga Se puede seleccionar Con este método Dividiendo la potencia Instalada Que la potencia Instalada Serían pues 8 Por 555 Por eso es que Aquí el datico Cambia Entonces 4440 Dividido entre La tensión del sistema Me dice que como mínimo Desde el punto de vista De los paneles Para que aguanten Esos paneles A 48 voltios Se necesita Un controlador De 92 amperios Pero Hay otro dato Relacionado Con las baterías Que dice Que la capacidad En baterías Por 0.3 Me dice Que el controlador Como mínimo Tiene que ser De 100 O el controlador Recomendado Tiene que ser De 116 amperios ¿A qué se refiere eso? A ver Lo que pasa Es que por hora Yo no puedo meter Más Del 30% De la capacidad Del banco Por ejemplo Saquemos aquí La calculadora Chancera Para darle otro Ejemplito Ahí Bien bacán Si mi banco De baterías De 400 O sea Que tengo 4 baterías De 100 En paralelo De 48 voltios Pues el 30% Sería por 0.3 O sea Que el controlador Que me recomendarían Ahí Sería un controlador De 120 amperios MPPT 48 voltios Entonces aquí Hay una tablita De cálculo De baterías De litio Donde Pues el estándar De tensión Es 48 Porque se copia Por arriba Donde lo editamos El consumo diario Ya con factor De seguridad Sería este Agrandadito Con el 25% Y demás Y entonces La capacidad En el banco De baterías Pues sería El consumo día Dividido Entre el estándar De tensión Que es 48 voltios Entonces me dice Que el banco Tiene que ser De 309 amperios A 48 voltios Pero las baterías De litio No se pueden usar Al 100% ¿Qué significa eso? Que entonces Como se pueden usar Hasta el 80 Pues aquí hay una ecuación En donde este numerito Que dio aquí Se divide entre 0.8 Porque sería El 80% De descarga Si fuera en gel Aquí nos tocaría Cambiar esto Del 80 al 50 Y tocaría Dividir esto Entre 0.5 Como las baterías Que tenemos Son de 100 amperios Entonces aquí me dice Que necesitamos 3.9 Y lo redondea A 4 unidades Y aquí El resumen Con la mejor energía Serían Necesitas 8 paneles De estos Te da una potencia Instalada de esto Necesitas Un controlador De carga De 117 No viene Sería como De 120 120 amperios Necesitas un inversor De 8000 Mira Y 4 baterías De litio Tan bacana Esta tabla ¿Cierto? Si te ha gustado Dale like Y comenta Profe Que tabla tan elegante Ahora Si necesitamos Un inversor Híbrido Pues entonces Buscamos En la ficha técnica Del inversor Que tenga como mínimo Estas características Que sea un inversor Que el controlador Sea mayor a 120 amperios Y algunos me van a decir Profe El controlador De mi inversor Híbrido De 10 kilovatios Es de 200 amperios Te sirve Pero tienes que programarlo Para que máximo De 120 Para que no se dañe El banco Ya después Si ampliamos el banco Y colocamos más baterías Entonces Reprogramamos el inversor Para que nos dé más Capacidad En amperios El inversor Que sea como mínimo 8 mil Puede ser un inversor De 10 mil O sea Podría ser un inversor En este caso Un inversor híbrido De 10 kilovatios Con un controlador De 200 Lo programamos Para que máximo De 120 Y 4 baterías De litio Entonces Ya para terminar Recuerda La página Que va a quedar En la descripción Del video Que es la página Del Profe Chris Ahí también Puedes comprar Los productos De Amazon Y Aliexpress Que el Profe Chris Recomienda Recuerda que te metes En el botoncito Que dice Curso de energía solar Ayudas didácticas Y ahí puedes descargar Este Excel Manejando la tranquilidad También hay un Excel De profundidad De descarga De baterías Te voy a dejar En la descripción De este video Un video Donde te enseño A manejar Este Excel Ahí puedes descargar Los dos Recuerda Comprarle al Profe Chris Con la mejor energía Si estás en Colombia Y si no estás En Colombia A través De las páginas De Amazon Y Aliexpress Estamos dando También las asesorías A un excelente precio Te puedes comunicar Conmigo En la descripción Del video Está mi número De Whatsapp Entonces nos vemos En una próxima clase Gratuita aquí por YouTube Y a continuación Las sorpresas Y ya para finalizar Recuerda que tenemos Nuestro canal De Whatsapp VIP Métete allí Porque ahí están Los eventos Que vamos a hacer Las próximas clases Los próximos cursos Recuerda que aquí Puedes reclamar Tu curso Con beca del 80% Entonces métete En el canal De Whatsapp VIP Gratuito Para que estés Enterado de todo A continuación Las sorpresas Y nos vemos En una próxima clase Oh Pero mira Que buen tutorial Oh Que buen contenido Que contenido Tan educativo Pero donde está El amor Suscriptores Del Profe Chris Les recordamos Que los queremos Mucho Estas son Las sorpresas Que tengo Para ti Por estar suscrito A este canal De YouTube La primera Es que tenemos Un canal VIP De Whatsapp En donde compartimos Toda la información Muy rápido De primera mano En donde vamos A compartir Diferentes productos A excelentes precios Los próximos eventos Y las próximas clases Que vamos a tener La segunda sorpresa Es que tenemos Nuestra tienda De recomendados De Amazon Donde hemos buscado Los mejores productos Para que los puedas Comprar de forma segura A través de Amazon En la descripción De este video Está el enlace De nuestra tienda De recomendados De Amazon O muy sencillo Metete en el inicio De este canal De YouTube Abajito De gracias Dios Gracias Está el enlace De Amazon Le das clic Y te lleva Directamente A nuestra tienda De recomendados De Amazon Nuestra tercera sorpresa Es que tenemos Nuestro curso De energía solar Con una beca Del 80% Muy muy económico Vas a participar En cuatro clases En vivo A través de Videoconferencias Y vas a tener Acceso a nuestra Plataforma de estudios Virtual La última sorpresa Es que te podemos Brindar un servicio De asesoría A un excelente precio Para que puedas Volver realidad Ese proyecto De energía solar Que tanto sueñas A un excelente precio Si estás suscrito A este canal De YouTube Muchas gracias Por acompañarnos En estos videos Y nos vemos Hasta la próxima